Manuel, pero parece que nadie de ellos aprendió absolutamente nada, ni Juan porque aunque digan que le chupo la bota a Juan, ni Juan aprendió nada tampoco. Mira, Ángel, mira me quiero leer este comentario de Teresa Cruz porque ella siempre nos está desacreditando, siempre y siempre y siempre dice, no Manuel, fue la doctora quien le regaló el libro a Doña Rosa, no señora no es cierto, vaya ahí a su Instagram de Doña Rosa y muestra la captura, yo mañana la voy a tomar, ahí dice claramente que se lo mandó con ella, si fue un regalo de Chiquis directamente para Doña Rosa, y si no nos creen, ahí estaba en el Instagram de Doña Rosa, ahí esa publicación para que vean ahí el encabezado, lo que ella puso, pero bueno mi queridísimo Ángel, pues esperemos que Chiquis va con esa doctora también por lo de las células madres y por todo lo que ella hace Chiquis conoce también esa doctora y parece que Chiquis le llevó el libro y se lo autografió y le dijo, doctora, por favor, llévele este libro a mi grandma, llévele este libro a mi abuela, y la doctora se lo lleva y le dice, mira Rosa lo que te mandó tu nieta Chiquis y Doña Rosa agradece el gesto que tuvo tan bonito Chiquis de hacer eso, ¿no? pero bueno pueblo, ay Manuelito, what time is it? ay, Dios mío, se nos acaba el tiempo pueblo, sigan compartiendo, sigan compartiendo y vamos a hablar de Cristian Nodal, vámonos rápido, ay no, pero Manuelito, antes de que hablemos de Cristian Nodal, vete, suéltate como hilo de media de CR Evolution Cosmético, ¿qué trae esa empresa que está causando mucho ruido en Estados Unidos? vamos Manuel claro que sí, queridísimo televidente ya conocen a CR Evolution Cosmetic, es una empresa pues dedicada al público latino, sí, que pues se dedican al cuidado de la belleza y la piel, ellos muy pronto estarán haciendo su inauguración con bombo y platillo por todos Estados Unidos y México, pero no solamente viene a presentarnos sus productos, también viene a dar una serie de regalos, sí, en agradecimiento por todo su apoyo al público, entonces ¿cómo pueden hacerle? Vayan y sigan a sus redes sociales, por favor, ellos están en Facebook, en Instagram, y por supuesto en Twitter con CR Evolution Cosmetic, entonces recuerden, vayan a su Instagram, por favor, CR Evolution Cosmetic, y por favor, déjenos ahí un comentario, que pues los vieron en el precio de la fama, para que estén pendientes y sean de las primeras en ver sus productos, en ver lo que van a regalar, y pues participar en todo esto, CR Evolution Cosmetic, vayan a sus redes sociales. Así es, querido pueblo, por favor, apoyen a CR Evolution Cosmetic, y vámonos rápidamente, mi querido Manuel, y vamos a hablar de Cristian Nodal. Belinda, ya se regresó. Ay, bien, ¿cómo puedo, cómo puedo, cómo puedes salirme del acento español? Porque tú me has de buscar, me has de ayudar a buscar una pieza, porque yo soy española, ahora si eres española, después que te viniste y te serviste, te atascaste, te serviste de los mexicanos, la verdad que qué tristeza, póngame fotos de collage, por favor, siempre que empiece a hablar de un artista, movimiento con fotos de collage, la verdad, mi querido Manuel, pues ahora ella dio cierre de entrevistas en España, y dice que ya se va a instalar en España, que porque ella es española. Al parecer, esta ruptura con Cristian Nodal, si le está afectando muchísimo a Belinda, que está poniendo tierra de por medio, Manuel, parece que no quiere saber nada de nuestro charrito mexicano, parece que le tiene hasta asco, no quiere saber nada de él, ella jamás le va a perdonar que no le haya dado el cash que ella le pidió, porque dicen que Belinda tiene tanto, tanto ego, que si tú, si Belinda te pide cash a ti, y tú le dices que no, es como que si tú le dieras una misma cachetada a Belinda, y entonces, mi querido Manuel, pues, ha de haber sido doloroso para ella, hasta irse a vivir a España después de que terminó con Cristian Nodal, porque sabe perfectamente bien que aquí, la prensa en México le iba a dar duro y tupido, Manuel, pero no te preocupes, Belinda, vamos a seguir hablando de ti, vamos a seguir hablando de tu perrito, aunque estés en España, no te preocupes, vamos a seguir hablando de todas las maldiciones que le has echado a todos los hombres, del tatuaje de Lupillo, te vayas, aunque así te metas abajo de una piedra, vamos a seguir hablando de ti, querida, querida. No, mi queridísimo Ángel, pero déjame decirte que sí se ve afectada, eh, pobrecita, a mí la verdad sí me conmueve, porque en esta entrevista que le hicieron. Ella es una viborona, tiborona. Pero el otro tampoco tiene, tiene nada, hay que ser realistas, el normal también es un payasito de primera también. Él era un niño, Manuel, él es un niño, él es un niño. Ay, pobrecito, lo obligaron a hacer cosas que no quería. Manuel, él es un chiquito, Manuel, él es un bebé que no, Manuel, te apuesto que no sabía ni cómo hacer la posición de perrito. Es un bebé que ya tiene pelos allá abajo. No, Manuel, ella le enseñó todas las posiciones habidas y por haber, ella le puso todo el camasutra en la cama y por eso lo enloqueció. El niño no sabía ni que era la concha de Belinda, Belinda le enseñó la concha, Manuel, por favor. Ay, pobrecito, y lo dejó tan mal psicológicamente que ya anda ya de caliente con otras, imagínate. No, 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 es que mira, Ángel, para una relación se ocupan dos, se ocupan los dos, no nada más todo viene de uno. Entonces, pobrecita, yo la verdad sí me compadezco de ella porque sí se ve ella como quiera afectada y yo creo que si se va a ir de aquí de México para Europa, pues yo pienso que más que nada es por 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 todo lo que se sigue generando, no todos los malos comentarios hacia ella, la mayoría del público está en contra de ella, no, y pues la verdad, no sé, a mí se me hace todo eso como muy lamentable porque yo soy de las personas que piensa que para que una relación llegue a su fin o cuando hay problemas es por ambos, ¿sabes? A lo mejor uno ataca más, otro menos, pero al final de cuentas la culpa es es de ambos, ¿no? Y ahorita que la mayoría se les echa encima con unas cosas tan terribles y y tan feas que yo me pongo a pensar si yo siento feo cuando me hacen un mal comentario a mí, ahora imagínate ella lo que ha de sentir cuando le dicen todas estas cosas pues tan terribles, ¿no? Sí, pero también tuvo mucho que ver la ambición de Belinda, tuvo mucho que ver la estrategia de Belinda, de la forma como se maneja Belinda con los hombres, de la forma como ella quiere exprimir a los hombres como que se fuera naranja, eso tuvo mucho que ver que hayan terminado en esa relación, pero parece que a Cristian Adal no le importa y a mí me da mucha tristeza que Cristian Adal haya tenido que llegar a esto porque vamos a poner las las fotografías de esta chica que dicen las malas lenguas y dicen por ahí los opinólogos, investitólogos y postólogos y cholocólogos que dicen supuestamente y por ahí también pusieron en sus páginas de redes sociales que esta chica supuestamente y alegadamente no lo estamos confirmando nosotros porque nosotros no nos consta que supuestamente es score y que también pudiese tener una página como la que tiene el guapayazo hola que dicen tú quieres ver más fotos así sexys, ricas y chalala chalala tienes que pagar 10 dolaritos por irla a ver, pues resulta que la periodista Nelcy Carrillo se los encontró en un prestigioso restaurante en Verve Legiones California y que pues que dicen que Cristian Adal la conoció en Colombia en un concierto donde Cristian Adal fue y que se enamoró de ella y que se la trajo a Los Ángeles y que fueron a cenar y que chalala chalala prácticamente prepago que le pagó la noche y que Cristian Adal se sirvió la 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 pero ahí va la inexperiencia de Cristian Adal otra vez dicen que está también jugosa como mi Belinda. Si tú crees que Belinda tenía un perrito dicen que esta tiene un bulldog dice que está en la concha tiene un bulldog y que esta si Belinda le mordía el miembro masculino anodal esta se lo deja pero todo masticado Manuel así como chicle y dicen que también la enloqueció póngame las fotos de la página donde supuestamente el público tiene que pagar para que se suscriban y tienen que pagar 10 dólares ahí está mira por si te quieres escribir Manuel dicen que se llama Mariana Ríos pagas tus 10 dolaritos y que ahí vas a ver fotografías de ella como quisieran ver mucho yo no sé qué le pasa a Cristian Adal yo no sé de qué le sirve a los a estos artistas tanto éxito que quieren hacer inspiración para los niños y cómo pueden tener y cómo pueden estar tan 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 pero tan vacío Manuel que Yolanda está igual por el guapayazo pero bueno por lo menos yo no sé bueno pues en primera pues yo porque me quedaría suscribir ahí mejor que a ver si tiene un hermano por ahí es ahí si la pago si tiene un hermano a lo mejor tienes un chacal por ahí que quieres que se ponga harney y le enseñe el trato de ética después que se caliente y que termine contigo que sé yo Manuel cari quien tiene sus estrategias amorosas para calentar a los hombres Yolanda tiene muchas si quieres te pasa unas ay no dios mío me asusta pero me llama la atención si no estaría nada mal que Yolanda por ahí me pasara unas estrategias porque ya lo dije se ve que es bien huila y tiene mucha experiencia vamos a hacer la película te escribes taca 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 10 dólares tienes a un chacal con tres caguamas al lado y el hombre se toma las caguamas y ve esas fotografías y ve a la mujer y le gusta la mujer y empieza a ver todas sus fotos y después la que reina vas a ser tú imagínate Manuelito olvídate y como cuántas caguamas más o menos serían aproximadamente entre 3 y 4 con 4 está bien ya tomé nota porque mañana es viernes de caguamas de alcoholismo un montón de cosas y pues bueno y la suscripción con la tipa 10 dolaritos y vas a ver el hombre va a estar ready for you que barbaridad Dios mío ay no no escuchen mis consejos porque vas a llegar a viejo pero bueno Manuelito vámonos rápidamente vamos vamos ay Dios mío como pasa el tiempo señorita directora por favor póngame la información de supremo tax recuerden que supremo tax estará regalando mil dólares este próximo 10 de mayo adelante vamos hola qué tal así es buscas el mayor reembolso posible te gustaría tener una oficina de confianza y expertos en preparación de impuestos hacelo bien hacelo con supremo tax nuestras oficinas cuentan con preparadores de impuestos que tienen años de experiencia y ayudando a nuestra comunidad latina nos especializamos en taxes personales de negocios formas largas y formas cortas tramitamos y renovamos reclamamos todos tus créditos protección contra auditorías hacemos tus taxes de años anteriores y te entregamos tu cheque de reembolso más rápido que nadie visitanos en nuestra página supremotax.com o llamanos al 1 888 605 0936 y recordá hacelo bien hacelo con supremo tax llama ya 1 888 605 0936 llama ya llama a supremo tax te cuento mi querido manolito nuestra querida chiqui rivera está preparando por todo lo alto su gira de conciertos abeja reina y te sentías abeja algo así una canción perrísima y así le puso a su tour abeja reina ella estuvo ensayando el día de ayer en un nightclub y pues ahí lanzó un corrido que la gente estuvo preguntándose mucho para quién iba dedicado a quién le tiraba a chiqui rivera con ese concierto y una de las personas que más la apoyaba y le echaba como la banca como decimos en como dicen nuestros amigos argentinos me bancó fue johnny estaba como haciéndole así en el vídeo y como que apoyaba a su hermana que cantar esa canción aquí vamos a poner un pedazo de lo que dice este corrido y vamos a analizar profundamente la letra de esta canción y me encantaría querido pueblo que ustedes comentaran al respecto de este tema de chiqui rivera que dicen que va a ser todo un éxito porque ella quiere cantar como su mamá escuchen y y y y y y y Si algo tengo de mi madre, por los dobarios me cargo Lo que digan de mí me vale, por mí que sigan hablando Cuando las perras tienen hambre, carones se están ladrando Cuando las perras tienen hambre, carones se están ladrando Cuando las perras tienen hambre, carones se están ladrando Cuando las perras, todo lo que yo voy cantando Tengo los ovarios de mi madre Abrimos debate, Manuel, y yo quiero escuchar tu comentario Vamos a abrir debate respecto a este tema Cuando Jenny Rivera, póngame fotos de Colache Cuando Jenny Rivera saca la canción de los ovarios Jenny Rivera estaba en la cúspide de su carrera Jenny Rivera tenía aproximadamente 20 años luchando Tratando de salir adelante Ella era ya la diva de la banda Jenny Rivera Le quedaba, le quedaba que Jenny Rivera le echara Y las que se dicen se reina de un pueblo abandonado Y las que dicen, ahí viene la jefa Miren cómo estoy temblando Que era para Alicia Villarreal Le quedaba a Jenny Rivera hacer ese tipo de canciones Porque era Jenny Rivera Yo me pregunto, y lo pregunto con toda la humildad Con todo el corazón, con todo el respeto del mundo A Chiqui Rivera le queda cantar este tipo de canciones Como que tengo los ovarios de mi madre Que sigan ladrando las perras O sea, yo sé, Chiquis es una niña bonita Que tiene las ganas de salir adelante Pero cuando tú estás en este proceso de crecimiento en tu carrera Cuando tú te quieres ganar a un público cautivo Que vaya a tus conciertos Porque queremos ver a una Chiqui Rivera Mañana llenar un Crypto Arena Un Staple Center Un Microsoft de Los Ángeles No sería recomendable que Chiquis Mejor se dedicara a cantarle el amor, al desamor Todo lo que vivió con Lorenzo Méndez Todas esas canciones las interpretar en el escenario A cantar esas canciones tan hechonas Tan echadoras Como tirándole a las mujeres A las mujeres que la critican Como diciendo que ella también puede ser como su madre Porque tiene los ovarios de Jenny No sé, Manuel Yo siento que Chiquis Se debería de ir en este momento Por otro tipo de canciones Quizás en 10 años En 10 años Cuando Chiquis esté en la cúspide de su carrera Yo le compro este tipo de canciones No sé qué opines tú Bueno, es que hay artistas a los que sí les queda Sí se les da Y hay a quienes no Chiquis la verdad Pues es muy carismática y todo Pero yo siento que no le queda cantar así ¿Sabes? A Jenny Rivera sí le quedaba Porque pues su imagen era muy fuerte Su personalidad, sus rasgos, todo Pero por ejemplo Chiquis Chiquis no Chiquis no termina así como fuerte Como para cantar esta letra Tan fuerte de charles O tirar indirectas Lo que tú quieras Yo creo que sí debería Como que su tono es más bajo ¿Sabes? Cantar así como más bonito Más al amor O cosas así Pero pues bueno Al final de cuentas Pues ojalá que le vaya muy bien La verdad Yo quiero que esté aquí En México, Ángel Para irla a ver Y creo que le dijo Perra Yolanda No me creas Yo digo Esa perra de Yolanda Que siempre está ladrando Yo pienso que eso le faltó decir A mi querida Chiquis Así Pero bueno La verdad A mí me gustaría ver más a Chiquis Como por ejemplo Que si ella sacara No sé Unas canciones de las grandes De antes Como Lola Beltrán Como Lucha Villa Como Mercedes Castro De esas canciones de dolor Donde le cantaban a los hombres Que las habían abandonado Y que Chiquis La interpretara en el escenario Eso sí Como que sería algo profundo Y sí nos identificaríamos Mucho con Chiquis Porque ella ha vivido Esas situaciones Ha vivido El desamor de Lorenzo El desamor del Ángel del Villar Y todas esas canciones Debería de llevarlas A un escenario ¿No? Pero tanto así Como estar Por ejemplo Un René De calle 13 Que le cante A J Balvin Le queda Y que venga Un Dari Yankee Que le conté Un Dari Yankee Que le conteste a René Pues les queda ¿Sí me entiendes? Porque son artistas grandes Que se pueden tirar La tiradera Y chalala Chalala Pero en Chiquis No Como que Como que no No sé No me convence Ese tipo de De canciones para Chiquis Pero bueno Si a la gente le gusta Pues nosotros no podemos hacer Absolutamente nada Mi querido Manuelito 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 Nos vemos mañana Happy Friday Cerramos con broche de oro Traemos mucho mito Escándalo Cuídate Ve calentando las caguamas Para el hombre Que mañana le vas a comprar El only El only